Hola, estamos en un momento en el que la industria de la telefonía está buscando teléfonos cada vez más grandes. Parece ser que Huawei, que dirá al revés, ya ha presentado el móvil más pequeño del mercado. En este caso nos encontramos con el Huawei MediaPad, ¿vale? Un bicho de 7 pulgadas. La verdad es que esto ya es para tomarse la broma, ¿vale? En principio es una tablet, como podéis comprobar, ¿vale? Por el tamaño, pero tiene la posibilidad de realizar llamadas, ¿vale? El diseño pues sigue siendo la tónica habitual de Huawei, materiales plásticos, aquí simula el metal, bastante bonito, pero sigue siendo plástico. Además nos encontramos con unos altavoces en la parte inferior, ¿vale? Que nota el dispositivo, pues bueno, de una calidad de sonido bastante digna. Pasando a las especificaciones de este Atmatoste, ¿vale? El Huawei MediaPad funciona gratis a un procesador de 4 núcleos a 1,6 fabricado por el mismo gigante asiático, además de tener 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento interno que se pueden ampliar a través de tarjetas microSD. Lo curioso, como podréis comprobar, es que Huawei sigue utilizando su interfaz, aunque funcione con Android 4.2, ¿vale? Hay que tener en cuenta que utiliza su propia interfaz muy semejante a la de Apple. Y es que si os fijáis en el diseño, la verdad es que tiene un enigmático parecido al tablet mini de Apple, en este caso el iPad mini, ¿vale? Pero bueno, la diferencia principal, aparte de que el terminal en prestaciones es el más potente, es el precio. Y es que, aunque no nos han querido confirmar si finalmente aterrizará en el mercado europeo el Huawei MediaPad X, unos 7 pulgadas, lo que sí sabemos es su precio y que alcanzará los 399 dólares, que serían unos 327 euros al cambio. Aunque bueno, teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas, si llegas a España lo más seguro se cueste 399 euros. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que veáis lo cómodo que es utilizar su teléfono para hacer llamadas, ¿vale? Podemos ver que, bueno, lo puedes utilizar con marma arrojadiza, tiene diferentes funciones, aparte de teléfono, bastante interesantes, porque esto en el móvil, en el bolsillo, como veis, cabe perfectamente, ¿vale? No se nota para nada que llevo aquí un tablet, pero bueno, fuera bromas, realmente podemos decir que está orientado a un perfil más ejecutivo empresarial, gente que necesite un tablet para estar trabajando, quiera recibir llamadas y no quiere llevar 4 o 5 dispositivos diferentes. Para esa función, la verdad es que el Huawei MediaPad es una opción muy interesante a tener en cuenta.